¡Suscríbete al canal! Porque, pues, si quieres hacer algo como esto, te lo tienes que saber para que seas súper cool con las acuarelas. Les dejo aquí el orden de los arcoiris para que se lo sepan o le tomen el screenshot o se lo aprendan. Simplemente es ir pintando en orden de los colores. Otra cosa que les quería decir es que tengo esta súper herramienta que es un spray. Y la verdad, esto hace la diferencia porque miren cómo mueve las acuarelas y hace que le den una forma y que no se sequen exactamente como las dejaste. Otra cosa que me encanta es salificar con el pincel y hacer muchos puntitos de colores. ¡Wow! Esto sí que se ve padrísimo. Una vez que tu dibujo se haya secado, vas a tomar un compás. Y sí, ya sé que se están imaginando. Lo que vamos a hacer es de la parte de arriba vamos a hacer muchos círculos para hacer una mandala. Esta mandala no va a ser solo una mandala. Vamos a hacer un atrapazoños porque creo que este dibujo es súper cool, es súper padre. En donde quiera que lo tengas, se va a ver padrísimo. Otra cosa que les quería decir es que entre más grande, muchísimo mejor. Y bueno, un atrapazoños está hecho, está conformado por hilos. Entonces, les quería decir que entre más pétalos largos hagamos mejor. Estos pétalos, la verdad, he de confesar, son marca pro. O sea, son de verdad muy chidos. Y me costó un poco hacerlos como que mucha tranquilidad y mucha paciencia para que quedaran lindos. Pero pues así fue como lo hice. Y también van a decir que qué anda con la enredadera de pétalos que tuve. Pero la verdad es que es muy sencillo. Simplemente vas a hacer pétalos como normalmente, o sea, en filita. Y justo en medio de cada pétalo vas a trazar otro pétalo. Es cuestión de que te queden en medio los pétalos, ¿ok? Aquí les estoy dejando todo para que lo... O sea, lo estoy repitiendo para que lo vean con mucha atención. Les prometo que al verlo se puede ver un poco difícil. Una vez que lo hagas, se va a volver más fácil. Yo sé que a la primera no sale nada. Pero va a salir muchísimo menos si no lo intentas. Entonces, tal vez se vea difícil, pero para que se quite eso, tienes que intentarlo. Y tienes que hacer tu propio dibujo a tu propio estilo. Y de la manera que tú quieras, te prometo que este estilo de arte te va a súper relajar. Te va a encantar. Y te va a hacer muy, muy feliz. Esta es la parte donde les digo que en medio de cada pétalo vamos a hacer otros pétalos. La verdad, se ve fácil. O sea, está fácil. Les juro, les juro que está fácil. Yo quise darles efecto para que se viera que el atrapasueños está hecho de hilos. Y que no fuera una mandala como que tan pro. Porque, pues, son hilos. Y bueno, el bordecito, como está hecho de listoncitos en una vida real. Pues hice como que estos pequeños, no sé, como decirle como palitos. Para que se viera como si fuera el aro del atrapasueños. Ya después metí un poco de detalle y algo así quedó. Otra cosa que vamos a hacer es unas pequeñas... ¡Ay, se me va el aire! Lo siento, es que estoy muy emocionada. Vamos a hacer unas pequeñas mandalas en la parte de abajo, ¿ok? Y va a hacer lo mismo. Tú con tu propio estilo, con tus propias ideas, vas a empezar a hacer mandalas. Esta parte me gusta mucho y creo que es muy importante que la hagamos. Porque, pues, va a hacer que el dibujo tenga muchísimo más sentido. Y tenga muchísimo más, como... Cosa cool, cosa cool. No sé cómo decirles. O sea, solamente háganlo porque les va a quedar padrísimo. Oigan, ¿y ya se fijaron cómo se ven los puntitos salpicados de la acuarela? Yo, el color que más usé fue el morado y el azul. Y la verdad, me gustó mucho porque se combinó muy bien con los colores. Generalmente, el naranja y el morado no se ven bien bonitos juntos. Pero, pues, en este caso, resultó que buena onda. Ok, yo seguí haciendo mandalas. Hice tres en especial para que mi dibujo, según yo, se viera como equilibrado y se viera bien. Y ahora sí, vamos a ir con la otra parte que es ya terminar con nuestro atrapasueños. Lo que vamos a hacer es que desde la parte de arriba, desde la mandala principal de la mandala mamá, vamos a hacer como unos listones. Estos listones nos van a dar la ilusión de que las mandalas son parte de las plumas o de que las plumas son parte de los listones. No sé si me explico. Bueno, el chiste es que se vea que haya una unión, ¿saben? Ok, para las plumas es muy sencillo. La figura puede costar un poco al principio, pero la verdad no es muy difícil. Es decir, simplemente es como un rectángulo. Una cosa, si te cuesta un poco de trabajo hacer figuras, yo te recomiendo que primero busques la figura geométrica de la figura que estás copiando. Por ejemplo, si estás haciendo, no sé, un cuerpo, empiezas por un círculo, un círculo abajito para que sea la barba, después un trapecio. Ya sabes, como que sacar las figuras geométricas de los objetos. En este caso, una pluma es un rectángulo con un triángulo en la parte de abajo. ¿Sí me explico? Ok, otra cosa que podemos ir haciendo es círculos en los listones. Primero tienes que hacer los círculos para que los listones después no vayan a como que parecer que se están como cruzando, no sé. Entonces, tienes que ir haciendo esto con mucha delicadeza. Yo la verdad lo disfruté muchísimo. Puse musiquita mientras. Estaba viendo videos en YouTube porque soy fan de ver videos en YouTube. Y así fue como me fui quedando. La verdad es que entre más pintaba, más me inspiraba. Al principio no estaba tan inspirada cuando de verdad le puse mil ganas a mi dibujo. Y sobre las plumas, pues simplemente es ponerle centangular y figuras geométricas en cada división de las plumas. Así se puede decir. Ok, ya por último, 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 último. Le puse a mi mandala mamá un poco más entangular porque sentía que estaba un poco vacía. Entonces le puse un poco más de detalle. Y la verdad quedó muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Y este fue el resultado del día de hoy. Espero que les haya encantado. De verdad les agradezco mucho por haber visto este video. Disculpen tanta emoción de mi voz. Pero bueno, te dejo mis redes sociales por si me quieres seguir. Y te deseo un excelente día. Mua, bye. Mua, bye.